Vais a responder algunas dudillas que me habéis estado planteando por el tuit. Primera, la DROC 929 me comenta ¿qué curso es recomendable de Linux después de este de iniciación? Pues ya tenemos disponibles en la plataforma OpenWebinars los cursos de LPI. Si quieres ya meterte en el mundo de la administración de sistemas Linux, tenemos estos cursos que son cursos que están pensados con un doble objetivo. El primer objetivo es formar a la persona como un administrador junior de sistemas Linux y además ofrecerte una formación para prepararte para la certificación de LPI, tanto el 101 como el 102. Las certificaciones de LPI son certificaciones por parte del organismo de LPI que hacen que seas un profesional certificado en el rango de administrador junior de sistemas Linux. Y el curso, además de tener la formación teórica, tiene una serie de cuestionarios que te van a ayudar mucho a obtener esa certificación. En el caso de que quieras sacarte la certificación, pues tienes esa vía, pero si simplemente lo que quieres es formarte como administrador de sistemas junior, pues también tienes la vía de la formación, que la darías conmigo también en una sesión de webinars, tal como estamos haciendo ahora mismo con este curso de Linux, con el contenido teórico en la plataforma. Y sería exactamente, el formato sería exactamente el mismo, y bueno, pues ya tendríamos esta avanzadilla y al terminar el curso, pues tendrías esa formación de administrador de sistemas junior. Vale. Vale, Jones dice, con Fine se puede usar comodines en los permisos, por ejemplo, con permiso de escritura para todos. Creo que alguien te ha respondido por ahí. Pues sí, se puede utilizar los comodines en los permisos, pero ya sería un poco más complejo. Podríamos utilizar el formato octal para poder resolver un permiso completo de tanto usuario, grupo como otros, pero también podríamos utilizar el carácter simbólico, y dentro del carácter simbólico sí podríamos utilizar esa serie de comodines. Tenemos, recordad que en la clase 2, el comando chmod venía un poquito a la tabla de los comandos simbólicos. El comando Fine tira de esos comandos simbólicos, de esos símbolos, siempre es cierto que para poner el tipo de usuario pues tendríamos que poner la contrabarra. ¿Vale? Contrabarra U, contrabarra G, o contrabarra O, o contrabarra A, que significaría para todo el mundo. ¿Vale? ¿Cómo buscar directamente en Home con el de esto para evitar poner la ruta? ¿Vale? Vamos a verlo. Me voy a poner el TMP. Y vamos a ver el ejemplo. Si nosotros ponemos la virgulilla, creo que se llama así, no recuerdo muy bien si se llama virgulilla, sí, creo que sí, que se llama virgulilla. Si ponemos virgulilla barra, estamos diciéndole, recordad que expliqué que cuando hacíamos cd virgulilla, nos íbamos directamente al home de nuestro usuario. ¿Vale? Entonces, virgulilla significa como un acceso especial al home del usuario. Si nosotros nos encontramos en TMP, por ejemplo, y queremos acceder al home de nuestro usuario con el comando find, tendríamos que poner find virgulilla, apuntamos a nuestro home, barra, para poder ir desde home ignoto, barra, desde aquí para adelante. ¿Vale? Entonces, esto sería como si pusiéramos aquí la virgulilla sería igual a home ignoto y después la barra. ¿Vale? Sería home ignoto barra. Entonces, esta sería la forma de buscar a partir de virgulilla para no poner la ruta completa. ¿Vale? Respondida la pregunta César. Vale, muchas gracias, Ezequiel. ¿Cómo ponéis la contrabarra? ¿Combinación de teclas que usáis, Mario? Pues sería, lo expliqué el otro día también, pero bueno, te lo explico. No te puedo enseñar el teclado del portátil, pero bueno, si tú te fijas en tu teclado, las teclas del 1 al 0, bueno, del 1 al 4 más concretamente, y la que está a la izquierda del 1, si te fijas tiene tres caracteres, ¿vale? Tres caracteres diferentes. Uno que está arriba, otro que está abajo y otro que está a la derecha, ¿vale? Entonces, la contrabarra, si te fijas en el botón de la tecla de izquierda del 1, está la contrabarra que está dentro de la tecla a la derecha. Para seleccionar esos caracteres con el teclado, es necesario ejecutar la combinación de teclas al GR, que es el ALT que nos encontramos a la derecha del teclado, con la tecla en cuestión. Si te fijas, pues ahí está la contrabarra, en el 1 está la tubería, en el 2 está la arroba, en el 3 está la almohadilla, y en el 4 está la virgulilla de estas famosas que acabo de explicarle antes a César. ¿Vale? Con esa combinación, pues vas a poder seleccionar esos caracteres especiales que tenemos en el teclado. Vale, aquí Walter le respondió el tema del fine con los comodines. Vale, Juan García, peligrosa mezcla. Claro que sí, es una peligrosa mezcla, hay que tener mucho cuidado al hacer estas cosas avanzadas que he estado explicando. Exactamente. Es recomendable siempre, el RM pone el M-I. Vale, sudo pide la contraseña del usuario, no de root. ¿Implica cualquier usuario poder ejecutar tareas de superusuario? Bueno, Leonardo, esta consulta ya la podremos enfocar en el siguiente día que vamos a hablar de esto. Pero bueno, ya te adelanto que no. Sudo trabaja con un fichero también que es el que establece las reglas de hacerse superusuario. Entonces, cuando lleguemos mañana al tema de sudo, vamos a ver bien esto en profundidad para que comprendas correctamente cómo funciona sudo, cuál es la funcionalidad que tiene, cómo se gestionan los usuarios para que puedan ser superusuarios, etc. Vale. Sí, bueno, tengo hoy un poquito de carraspera porque hoy está lloviendo y bueno, está un poquito... Vale. Cola, vale. Sí, tienes razón. Tile era cola en vez de pie. Vale. Vale. Me gustaría iniciar un curso de administración o configuración de redes en sistema operativo. Vale. Muy bien, José, pues lo tendremos en cuenta, ¿vale? En tu petición. Vale. He hecho cat-b, cat-n, un archivo con algunas líneas vacías, pero siempre me las numera. Pues se supone que debería salir cat-b y cat-n, tendría que sacarte, tal como has visto, Joms, tendría que sacarte esto. No sé si a lo mejor es que hubo un to, quizás el cat tiene alguna particularidad, en teoría debe ser el mismo comando, pero bueno. Repasa de todas formas los alias, por casualidad, a ver si a lo mejor te está forzando el cat a alguna opción, por casualidad. Otra cosa, no sabría muy bien cómo explicártelo. La verdad, tendría que hacer una prueba. Yo, si te has fijado en los ejemplos que acabo de hacer, a mí me está funcionando bien. No sé, no sé muy bien qué es lo que pasaría. Vale, César, eso ya te lo he preguntado, ya te lo he respondido, que diga. ¿Hay problemas para seguir usando? No, Reinaldo, no pasa nada. Cualquier distribución de Linux me vale, porque realmente lo que estamos ejecutando son comandos Linux, que esto están todas las distribuciones. Vamos, que no es que haga falta ni Ubuntu, ni Debian, ni nada en concreto. Esto es Linux puro y duro, ¿vale? Ejemplificar la diferencia entre find y locate. Pues, bueno, el ejemplo real sería, bueno, sería el siguiente. Vamos a, si hago un find del raíz con un nombre que sea, que digo yo, SSH, pues vas a ver lo que tarda realmente. ¿Ves? Que está tardando y además que está sacando un montón de información porque él está haciendo un ataque fichero por fichero de toda la estructura del árbol de directorio. Ten en cuenta que he sido muy bruto y he puesto desde el raíz. Lo he hecho desde el raíz para que veas que el find es un comando vivo, ¿vale? Un comando vivo que va recorriendo todo el árbol de directorio, o desde el punto que nosotros le digamos, recorre fichero por fichero, buscando los criterios que nosotros estamos diciendo. Locate, sin embargo, si yo hago Locate SSH, inmediatamente me aparece una lista sin necesidad yo de decirle absolutamente nada. ¿Esto por qué es? Porque Locate lo que hace es que busca en una base de datos, en un fichero de base de datos, todo lo que esté relacionado con el parámetro que yo le he dicho. En este caso, yo le he dicho SSH y lo que me ha hecho ha sido buscarme en su base de datos toda esa información y sacármela. Es más rápido Locate que Find, solo que Locate no hace, digamos, las búsquedas en directo, no hace las búsquedas en el momento en el que son, sino que se basa en la base de datos. Y eso pues tiene un desfase. Si yo estoy metiendo ficheros nuevos en el sistema, cada dos por tres, y quiero utilizar el Locate, antes de utilizarlo tengo que utilizar el comando UDATDB, actualizar la base de datos, luego hago el Locate, vale, sí, pero yo me estoy comiendo tiempo con el UDATDB, sin embargo, con Find, puedo hacerlo directo. Entonces, dependiendo también el uso que tenga la máquina, si la máquina tiene un montón de datos variables que van aumentando, siempre va a ser más recomendable utilizar Find que utilizar Locate. Y si solo ficheros un poquito más estáticos, pues sí que es cierto que Locate funciona mejor que Find, en ciertos aspectos, vale. Vale, Matías, vale. Siento mucho que vaya así rápido. Es que tengo más o menos planteado un sistema, una serie de temas que me gustaría ver. De todas formas, no te preocupes que, bueno, aunque haya ido rápido, digamos que la explicación la tienes en el vídeo, que si en un momento dado necesitas volver a verlo, pues está en formato online. Tenemos los comentarios, por si tienes alguna duda o cualquier cosa que te surja durante el segundo visionado, por ejemplo, de esto, pues la puedes preguntar. Y sobre todo lo que te aconsejo es que, de todos los comandos que yo he puesto, pues que para probarlos e ir un poquito manejando, que te hagas ejemplos, que te vayas haciendo ejemplos y vayas empezando de lo sencillo a un poquito más lo complejo, ¿no? Para ir un poquito avanzando en ese aspecto. No te preocupes si voy rápido, que realmente tienes ayuda. No es que yo intento ir rápido porque tenemos dos horas y en ese tiempo tengo que dar el temario. Entonces, claro, hay veces que voy a ir un pelín rápido en el sentido de que voy a intentar explicar las cosas lo mejor posible, pero vamos a ir avanzando, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ir intentando ayudarte en ese aspecto, ¿vale? ¿Cuánto dura el curso de LPI que tenéis en vuestra plataforma? Pues el curso realmente, más o menos, aproximadamente, los webinars suelen durar aproximadamente casi un mes, aproximadamente, digamos, con el formato que tenemos de días y demás. Pero el curso como tal lo tenéis de forma disponible para siempre, ¿vale? Una vez que accedéis al curso, pues ya lo tenéis ahí y no se cierra, por así decirlo, como quizás lo me pueden pasar en otras plataformas de formación. Nosotros, una vez que tienes el curso, pues ya ese curso es para ti, para siempre. Entonces, siempre puedes volver a acceder a él, ver los contenidos, repasar lo que te interese, hacer los cuestionarios, todo, ¿vale? Queda abierto de forma permanente. Vale, en Arch no te reconoce Locate. Vale, Juan, eso es porque realmente no tienes el paquete instalado, ¿vale? Eso es un paquete o un programa que se llama Locate. Búscalo con Arch, con Pacman o con Yaur, depende de lo que tengas instalado. Busca el Locate, el paquete Locate, lo instalas y ya, si tendrás los dos comandos, tanto Locate como UPDATEDB. ¿Vale? Vale, bueno, pues, vale, vamos a dejar el tema de las preguntas ya, pues creo que ya he respondido ahora mismo, como se ha parado un poco, pues voy a aprovechar y... Vale, Maglux, vale, eso mismo estoy. Consiguiendo un ejemplo y todo empieza a cuadrar. Es estupendo. Eso es lo que hay que hacer, sobre todo, eso, tener también vosotros la iniciativa, una vez que termine, que terminemos, digamos, los webinars y demás, poco a poco ir haciendo ejemplos, iros poniendo metas y ejemplos para poder practicar estos comandos. Muy importante porque de este modo es como realmente se aprende, practicando, no queda otra, ¿vale? En Linux no queda otra.